Muy buenas tardes, feliz viernes, hemos llegado al fin de esta semana laboral y vamos a iniciar hablando de condiciones muy buenas para nosotros durante el resto de la tarde. Vemos detrás de mí imágenes en vivo desde nuestros estudios aquí en Huésaco, el tráfico moviéndose sin ningún tipo de problema con dirección hacia el oeste y también hacia el este. Mientras tanto, ¿qué tal si le parecemos o empezamos hablando de esas condiciones que esperamos durante los siguientes días? Vamos directamente a nuestras gráficas para ver esas temperaturas actuales. Ese sistema estacionario aún continúa sobre el Golfo de México y gracias a ese sistema las temperaturas en este momento se encuentran en los 79 grados para McAllen, 71 en Raymondville y 73 grados para nuestros amigos en Monterrey. Y bueno, hablando de lo que nosotros esperamos en cuanto a lluvia, vea que en este momento la lluvia se ha descartado completamente durante esta hora, pero la posibilidad de precipitación durante horas de esta noche y por la madrugada aún continúa latente de hasta un 30%. Vamos a hablar de lo que esperamos a largo plazo para este sábado, esperamos que esas condiciones por la mañana, iniciemos con un día fresco a eso de las 6, 7 de la mañana. Luego esas máximas estarán llegando a los 90, con un 20% de posibilidad de lluvia. Estaremos aún esperando que este sistema hasta si lloro continúe sobre el Golfo de México. Mientras tanto, avanzando para el domingo, comenzamos a ver que esta humedad tropical que se encuentra en el Golfo de México se acerca un poco más sobre nuestro territorio y es por eso que esa posibilidad de lluvia para el domingo aumenta a un 40%. También vemos un sistema frontal sobre el norte del estado de Texas. Este frente no estará llegando para nosotros, pero esa humedad tropical sí nos estará dejando precipitaciones, no solamente para el domingo, sino también para el lunes. Ahora acá vemos una baja presión, esa baja presión de hecho es actividad tropical, la cual no estará impactándonos directamente. En este momento no hay ningún tipo de pronóstico que esté indicando que este sistema se va a estar acercando hacia nuestro territorio. De hecho, se ve que a través de nuestro modelo europeo y también NAMP, que este sistema se va a estar acercando un poco más sobre las costas de Mississippi, Alabama y también Luisiana. Pero vea que esa humedad tropical de la cual estamos platicando para el lunes seguirá moviéndose sobre nuestro territorio. Así que esperamos que para el lunes la posibilidad de lluvia aumente aún más de hasta un 70%. Téngase paraguas en mano. Este sistema frontal, como le comenté, no estamos anticipando que esté llegando a casita, pero aún puede cambiar ese pronóstico. Así que tenemos que estar muy al tanto de eso. Vea que esas condiciones para nosotros este fin de semana van a indicar que las temperaturas máximas van a estar en los bajos noventas. Así que no mucha preocupación en cuanto a temperaturas, pero recuerden mañana ese 20% activo y el domingo también esperamos un 40%. Algunas descargas eléctricas van a ser posibles con algunas de esas lluvias que son a causa de esa humedad tropical que estará ingresando y filtrándose a través de lo que es el sur de Texas. Durante los siguientes siete días, vea que es un 30, 40, 70, 70 para el lunes y el martes. De ahí escalamos o descendemos esa posibilidad de lluvia de hasta un 50, un 40 y un 30. Así que durante la próxima semana, amigos que trabajan en el aire libre, mucha precaución con esas lluvias. Planifique adecuadamente, especialmente también aquellos que, bueno, trabajan en alguna actividad que requiera que usted esté expuesto. Mientras tanto, mínimas esta noche en los 60, así que una noche fresca, mañana también en condiciones frescas para nosotros. Y vea que durante los siguientes siete días, esas condiciones en cuanto a lluvia aún permanecen. Así que mucho ojo con eso. Por supuesto, su equipo de Somos Noticias lo va a mantener al tanto hora por hora de esas precipitaciones. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.